En español, tenemos muchas palabras que terminan en las letras S-D-I-O-N. Por ejemplo, comprensión, recesión, ocasión. Por lo general, cuando traducimos estas palabras al inglés, también terminan en S-I-O-N. Sin embargo, la manera de pronunciar estas letras es distinta. De hecho, hay tres maneras diferentes. Hoy vas a aprender estas tres maneras, vas a ver las reglas a tener en cuenta, y vas a practicar con muchas palabras. Comencemos. Primero, vamos a hablar de palabras que terminan en las letras S-D-I-O-N. Por ejemplo, compassion, profession. En este caso, la primera S es muda, y la segunda S, junto con la I, se pronuncia como la SH del inglés, como en la palabra shy, por ejemplo. Para pronunciar la SH, juntas los dientes frontales como si fueras a pronunciar la CH, como en la palabra chico de español, o chi de inglés. Pero en vez de colocar la punta de la lengua contra los dientes frontales como hacemos cuando pronunciamos la CH, mantienes la lengua más hacia atrás, por ejemplo, en vez de chin, es shin. Ahora, la O se pronuncia como la A del español, pero es más relajada. Se pronuncia muy sutilmente, muy suavemente la U antes de la A, pero es muy suave. Ahora, practica con estas palabras a continuación. Expression Expression Succession 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 Passion Passion Admission 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 Possession 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 Confession 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 Mission Encru hands Permission. Obsession. Obsession. Recession. Recession. La segunda manera de pronunciar estas letras es Chan. Es igual que como te expliqué antes, pero tienes que reemplazar la SH por la CH. Chan. Estas letras se pronuncian así cuando la palabra termina en n-s-i-o-n. Por ejemplo, extension, dimension. Ahora practico con estas palabras. Pension. Pension. Mansion. 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 Suspension. Suspension. Apprehension. 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 Comprehension. Comprehension. Expansion. 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 Es parecida a las primeras dos maneras, es decir, juntas los dientes frontales como si fueras a pronunciar la CH, mantienes la lengua más hacia atrás como si fueras a pronunciar la SH, pero esta vez vas a colocar los dientes frontales inferiores más hacia adelante. Por ejemplo, en vez de SH, como en la palabra IMPRESSION, es JAN, como en la palabra IMMERSION. Estas letras se pronuncian así cuando están presididas por una letra que no es la N o la S. Otros ejemplos son VISION, CONFUSION. Ahora practico con estas palabras. DECISION, DECISION, CONVERSION, CONVERSION, CONVERSION. DECISION, CONVERSION. No, CONVERSION, CONVERSION. IMPRESSION, REVISION. Persuasion. Persuasion. Erosion. Erosion. Occasion. Conclusion. 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 Si quieres aprender más sobre la pronunciación del inglés americano, recomiendo que te suscribas a este canal U.S. Saxon. También tenemos una lista de reproducción de videos de inglés básico para principiantes y otra con ejercicios para practicar los verbos. Recuerda seguir mis 5 consejos para aprender a hablar y pensar en inglés rápidamente. El enlace a este video se encuentra en la descripción abajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.